Hola a todos sean bienvenidos a esta séptima parte de Silent Hill 4 En la última parte nos quedamos en que salimos de la prisión de agua Vimos que nos vinieron a visitar, nos dejaron una carta nueva Está llena de sangre y no la pudo leer Bueno y nos fuimos a ver a donde nos va a llevar ahora este hueco en la pared Hay mucho ruido viniendo del agujero ¿A dónde nos trajeron ahora? ¡Toma! 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 Uy, quedan los monos Seguimos No, pobreza, arroz. Sale el monitor, dale, pulito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. But if you're here too, then there must be something wrong with the whole apartment building. What other guy? The guy who lived in 302 before you, a journalist. He disappeared one day. He got pretty crazy towards the end. Shut himself up in his room and wouldn't come out. Anyway, I'm getting the hell out of here. You should too, if you know what's good for you. Wait. Watch out for that kid. I'm getting the hell out of here. Huh? I'm getting the hell out of here. 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 Where are you? I'm getting the hell out of here. Never mind that. When you're somebody else is outside, it's a modifier for Great. I'm getting the hell out of here. I'm getting the hell out of here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Un reloj? ... no tengo nada para abrirlo... Que se me habrá olvidado Corre, corre, corre Al ver es porque da, esto es lo que falta Ya cada vez se va transformando más el escenario Más rejas y más sangre, más óxido Así es más común un Silent Hill Más rejas y más Más rejas y más ¡Suscríbete al canal! Me lo metí de frente para que me pegara Me voy a devolver mejor y grabo y guardo esos palos que se rompieron No puedo hacer nada con ellos Y así también me curo un poquito ¿Están golpeando? ¿Es algo así como mejor mira a tus vecinos pronto? La vecina, la vecina ¿Qué me le hicieron a la vecina? Se está depilando Japoneses locos lo que piensan Vamos a grabar Un mundo edificio Ya me cure Vamos por aquí Ya grabé, ya guardé los pacos Vamos a grabar Vamos a grabar Un mundo edificio Si se está depilando Un mundo edificio Loicador Un mundo edificio 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 No, 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 no. 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 Y aquí por donde es? Ah, un ascensor. Pasé por el lado y no lo vi. No parecía un ascensor para empezar. El vecino con el niña. No, 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 no. Hay otra escalera por aparte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, venga para acá, le digo, venga. Venga, hablamos aquí a la vueltica. Ya, eso. Ya hablamos. Si ve como es que se habla así de chevere aquí a la vuelta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ché,ое ruido. No hay, sé, ahí. Ok, ya lo, ahí. Tiedad, quieta! Somé, quedo. Cuádrucción. Ayuffole, diving. Ayuffole. being there. Hay... Bien. Ayuffole. No me muerda Falta uno Dañado Dañado No hay otra puerta Dañado también Todas dañadas ¿Por qué hacen tantas puertas? Iban a estar dañadas Municiones pero están al otro lado Todo cerrado dañado No hay otra No hay otra No hay otra De a uno, de a uno Esos fallos Quieta, quieta ¿Qué cantidad de enemigos están saliendo? ¡Lol! ¡Tiene un palo! ¡Oh! Ahí tiene su palazo Pero espero porque no revise Está vivo Y me puede matar Claro, quedo vivo porque no lo pise ¿Seguir bajando, bro? ¿Cuántos pisos he bajado ya? Dañada, dañada, como raro Y me imagino que es así de estar bueno La única que queda Oye, sí Tengo un hacha Los cuatro últimos dígitos del teléfono de la tienda Cualquiera podría verlos Ok, ok, ya No recuerdo bien cuál es el número tampoco Debería ir y curarme y averiguarlo de una vez Me acuerdo que no sale por una ventana Y en una de esas ventanas está el número del restaurante Aprovecho y me curo de una vez O sea, chismos Si era la vecina ¿Qué está haciendo? No está la vecina No está Ya, ahí está 37.50 37.50 Listo Grabamos de una vez Por si acaso ¿Qué hay para guardar aquí? Listo Recargamos Esperemos un poquito más mientras ¿Qué hay para guardar? Hicieron llorar a la vecina Si ve Malas personas No, 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 no No, no, no No, no 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 Entonces ¿Cómo era? Ah, 37.50 ¿What? Fantasmas, fantasmas Muchos fantasmas Corren, corren Ay, déjeme pasar Corren, corren, vienen los fantasmas Ay, no se alcanzan Suba, suba Que el vecino está matando El vecino Ahí están todos los pisos que bajé Ahora me he tocado verlos a subir Cardio, 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 cardio Ajá, no me alcanzan Están debajo mío Pero sí me pegan ¿Será que sí estoy subiendo? ¿O es otra vez como en el bosque que no tenía fin? Ah, sí, sí me pica bien La puerta 207 del apartamento Ah, la del vecino, lo que estaba enfrente de nosotros La placa del caos La placa del caos No le he preocupado 1921 Y ahí está el niño otra vez 1121 1121 No sé, debe ser el número El apartamento de Walter Sullivan ¿Será que sí? El niño también debe ser Walter Sullivan Cuando estaba joven Cuando estaba pequeñito El apartamento de Walter Sullivan Pero Sullivan es dead They even got the body Must be some crazy copycat Yeah, but even so And now the news In Washington A gathering of 200,000 people Appealing for stricter gun control laws In the wake of a spate of violent shootings Throughout the country Turned tragic When shots were fired into the crowd Two people were killed And several wounded Including a three-year-old child At this moment No suspects have been found Police are investigating The source of the shots Y no supe para qué era el tal reloj Que había en la parte de abajo Bueno, Rukos Hasta aquí llegó esta parte Esto cada vez se pone más interesante Nos vemos en la siguiente Gracias 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 Gracias.